¡Hola! La receta de hoy es un puré dulce. Vamos a hacer un puré clásico de papas que vamos a mezclar con una novedosa forma de tratar el limón. Ingredientes. Las papas, mantequilla y crema. 6 limones, azúcar dorada, sal, pimienta a gusto. Esta es una receta simple pero que tiene pequeños pasos que no debemos olvidar. Y el primero que les voy a enseñar es que nosotros vamos a cocinar las papas sin agua directo al horno. Lo mismo que si esto fuera un puré de zapallo o de cualquier hecha verdura. Si las verduras no pasan por agua, queda mucho mejor para poner. Vamos a dejar estas papas 50 minutos en el horno. En una olla a partir de agua hirviendo nosotros vamos a poner los limones ya lavados. A cocinar o blanquear durante los mismos 50 minutos que están las papas en el horno. Van a empezar a ver que los limones se ablandaron. Los vamos a sacar del agua, reservar y esperar que se enfríen para que los podamos cortar. Tenemos los limones y los vamos a cortar en cuartos. Como pueden ver, la pulpa está blanda. Vamos a ir poniendo sobre una lata de horno el limón cortado en cuartos. Una vez que han cortado los limones en cuartos, vamos a ponerle azúcar rubia, como una lluvia. La vamos a llevar a horno por 20 minutos. Tenemos los limones y quiero que llevemos los limones y su líquido a moler para hacer un puré. Agregamos entonces el limón y su jugo a una licuadora. Acá yo tengo las papas que fueron cocinadas en horno y molidas. Nada más las vamos a mezclar con la mantequilla, la crema y el puré de limón. En una olla a fuego medio, al igual que hemos preparado siempre, vamos a mezclar crema, mantequilla. La idea es que cada dos cucharadas de puré de papa, una de limón. Entonces, tenemos el puré de papa con la crema, con la mantequilla y vamos a agregar el delicioso puré de limón. Bien, se mezcla fuera del fuego. Incorporamos por completo el puré de limón a la papa y servimos junto a cualquier carne o pescado. Vamos a servirlo. Esta vez yo he decidido acompañarlo junto a una carne a la parrilla. Y vamos a rallar algo de ceste de limón, el cual vamos a usar para espolvolearle encima. Espero lo disfruten. Este es un gran acompañamiento, una gran guarnición. Puré de papas al limón. Esto fue Amor por el Sour. Hasta la próxima.